Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 11 horas con 30 minutos de este día 19 de noviembre de 2020, damos inicio a la vigésima séptima sesión ordinaria de este plebo. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que pueda hacer el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados. Muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los denuncias para el contratamiento del pleno de este instituto, le permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la abrigación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baird Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, en ese virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Una vez que hemos instalado esta vigésima séptima sesión, quiero hacer un reconocimiento para todos los hombres de este Instituto de Transparencia, en particular para los tres comisionados integrantes del pleno en este Día Internacional del Hombre. Tenemos la dicha y la fortuna, mi colega Eva Baird Yapur y yo, de tener tres caballeros al interior del Instituto como integrantes de este pleno. Feliz día, Gustavo, José, Javier, Alexis, también para ti y para todos los integrantes del Instituto de Transparencia y para todos los hombres mexiquenses y del país que tengan un gran día y muy merecido reconocimiento porque al final del día, pues somos un equipo y así como hay un día que es reconocido para la mujer, también es un día que es reconocido para el hombre y hoy tenemos la sesión de pleno en este gran día. Felicidades a los hombres. Gracias. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que este ha sido previamente enviado por el secretario técnico, a mis colegas pregunto si podemos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Yo haré uso de la voz. ¿Alguien más? Secretario. De acuerdo. Yo les pediría a mis colegas, si me permiten, retiraré el proyecto del recurso de revisión 3.815 para un mejor estudio y análisis. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles se pueda retirar de este orden del día los proyectos de resolución a los recursos de revisión 3.724, 3.773, 3.823 y acumulados y el 4.373. Ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta secretaría técnica. Por otro lado, me permitan agregar dos acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de resoluciones. El primero de ellos es relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3.933 del Ayuntamiento de Toluca. Y el segundo de ellos, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 4.060 y del 4.063 al 4.073 respecto del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Los acuerdos que se suman a uno previamente listado. En este apartado doy cuenta que se encuentran tres asuntos listados. Los tres determinando la procedencia de la solicitud de ampliación. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Si no hubiera ninguna otra intervención, le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados en ese abierto, le solicito que puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Si me pudieran apoyar a levantar la mano de manera económica, por favor, comisionados. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta, en ese abierto le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya referidas. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 26 diagonal 2020 de fecha 11 de noviembre del mismo año. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 11 de noviembre de 2020. Gracias, secretario. Es el turno del punto 4 del orden del día, el cual corresponde al voto institucional de los integrantes del pleno para la elección de coordinadores de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2020-2021, de conformidad con el artículo 23 de los lineamientos para la elección y o reelección de coordinación de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, así como el acuerdo de registro de candidaturas para las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de fecha 4 de noviembre de 2020. De acuerdo con el registro de candidaturas previamente referido, se encuentra registrado como único candidato a la coordinación de los organismos garantes el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En este sentido, como lo he mencionado, es el único candidato registrado y es momento de hacer la votación, como lo hemos hecho cada uno de los años, que ha habido un proceso de elección del Sistema Nacional de Transparencia, por ello se pone a su consideración. Comisionados, en esa virtud y conforman la instrucción de la comisionada presidenta, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del voto institucional al que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Vahid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. Comisionada presidenta. En esa virtud le informo que se aprueba por unanimidad de votos. El voto institucional a favor del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el periodo 2020-2021. de conformidad con los artículos previamente ya referidos por usted, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde a la emisión del voto institucional de los integrantes de este pleno para la elección del coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2020-2021, de conformidad con el artículo 23 para los lineamientos de la elección y reelección de las coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, así como el acuerdo de registro de candidaturas para las coordinaciones que fue enviado el día 4 de noviembre de 2020. En este punto se encuentra listado como único candidato a la coordinación de la región centro licenciado Fernando Hernández López, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. En este punto, como lo he referido, de igual manera es el único candidato, por lo cual se pone a consideración de este pleno el dar el voto para el licenciado Fernando Hernández López. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del voto institucional previamente referido. Comisionada Eva Valle. A favor. Comisionado López Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, el informe que se aprueba por unanimidad de votos, el voto institucional a favor del licenciado Fernando Hernández López, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, como coordinador de la región centro de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales por el periodo 2020-2021, de conformidad con los artículos previamente ya referidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Muchas gracias y nuevamente hacemos un reconocimiento al comisionado José Guadalupe Luna por haber participado como integrante del Colegio Electoral en este proceso de elección innovador, porque ahora será virtual y se han hecho muchos cambios que serán por el bien del Sistema Nacional y pues así seguirá y continuará trabajando. Enhorabuena. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes. Sí, sí, adelante. Tiene uso de la voz. Sí, comisionada presidenta, antes de que se pudiera exponer el bloque de los no expuestos, hay un recurso de revisión que registré. Es el 3.763, que se encuentra en el punto 16 del orden del día. Este en particular tiene un punto, el inciso B, en el que me parece que hay controversia y no lo acabamos de resolver y analizar hace rato, no lo acabamos de analizar hace rato en la reunión previa. Entonces, muy respetuosamente yo le solicitaría, si el pleno está de acuerdo, que lo podamos retirar de esta sesión para que en la próxima sesión lo analicemos con el debido cuidado y advirtamos todos los razonamientos necesarios para su resolución, si estuviera de acuerdo el pleno. Sí, me parece ser que debido a las reuniones previas que hemos tenido, sería adecuado y yo le pediría entonces, por favor, secretario, que sometiera a votación retirar los proyectos acumulados 3.763 y 3.764 para un mejor análisis y estudio. Vuestra comisionada presidenta, comisionados integrantes del pleno, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y a petición del comisionado ponente, solicito puedan emitirles el sentido de su voto de manera económica para aprobar el retiro del recurso de revisión 3.763 y su acumulado de este orden del día. Me apoyan levantando la mano de manera económica. Muchas gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retiro del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.763 y 3.764 de este orden del día. ¿Es cuánto? En este momento, entonces, le pido, por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados por comentarios o discusión. En lo particular, respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque, recordándole a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas que en la página institucional se encuentra el orden del día en el cual detallamos el número del recurso, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución que se propone. Así como también hacer un recordatorio a los sujetos obligados que, atendiendo el artículo 198 de nuestra ley, considerando las circunstancias especiales del caso, pueden solicitar de manera fundada y motivada una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Sería cuanto. Adelante, secretario, por favor. Con su venia, comisionada presidenta. Comisionados, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno. Tenemos separado en este bloque cuatro asuntos. El primero de ellos, relativo al punto 6 del orden del día, en el recurso de revisión número 5 escrito, el punto 42 del orden del día del recurso de revisión 4033, el punto 47 del recurso de revisión 4173 y el punto 49 del orden del día, el relativo al recurso de revisión 4188. Por lo que hacen los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y como lo ha señalado la comisionada presidenta, en virtud de que previamente fue circulado el orden del día, detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Valle. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3.635, voto particular en el 3.796, voto particular en el 3.822, voto particular en el 3.978 y por último voto particular en el 4.175. Gracias, comisionado. Comisionado López Hernández. Muy buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.524, voto particular por el vencimiento, en el mismo sentido en el 3.572, de la misma manera en el 3.604 y por la misma razón en el 3.706 y sus acumulados. En el caso del 3.738, voto particular por el tratamiento de disociación de la información de elementos de seguridad pública. Lo mismo en el 3.796. En lo que corresponde al 3.869, voto particular también por la disociación de la información. En el 3.941, voto particular por los actos consentidos y su efecto en la resolución. En el caso del 4.024, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple. Por el tipo de pronunciamiento simple empleado. En el 4.029, voto particular por actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el 4.173, que es un proyecto que yo presento, se va a ajustar el estudio para clasificar la fotografía en todos los currículums vite de los servidores públicos que se han requerido, lo cual no coincide con mi criterio. Por esa razón yo hago autovoto, en virtud de que considero que son públicos. Y el resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Solo perdón una precisión. En el punto 47 hubo alguna referencia. Tengo que ese se encuentro separado. Nada más para... Sí, en efecto. Sí, ok. Entonces lo manejamos separado. Gracias, comisionado. Toma nota de los votos. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares para los recursos que voy a mencionar. Para el 3.689, para el 3.738, para el 3.748, para el 3.796, para el 3.818 y su acumulado, para el 3.831, para el 3.869, para el 3.941 y finalmente para el 3.448. Todos son votos particulares. Gracias, comisionado. Solo una duda en el punto 23. El 3.807 sería voto particular nada más o sería concurrente. Perdón. Tiene razón. Es voto particular concurrente. Muchas gracias, comisionado. Toma nota. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo los siguientes votos particulares. En el 5. Escrito, por el tema de que no se dio vista del informe justificado y mi punto de vista sí modifica respuesta. En el 37.38, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. Y me parece que sí se debió precisar en resolutivos que se debe de ordenar la entrega de facturas pagadas en el caso de uniformes y patrullas y contratos de seguros o servicios en estos vehículos. En el 37.48 y en el 41.73, ya que desde mi perspectiva, las fotos de los servidores públicos de cualquier nivel debe ser información pública. En el 37.96 y 38.69, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de forma disociada. En el 38.07, acumulado, porque suelen dar vista al área jurídica. Y me parece que esta vía no es la idónea para determinar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El 38.15, porque la reserva de la información solicitada debía ser con base en otra fracción del artículo 140 de la ley de la materia. En el 39.78, ya que se ordena la información que no fue requerida inicialmente en la solicitud. En el 42.40, ya que se ordena la clasificación de una serie de planos de agua potable, sin establecer, me parece, en el análisis, que se acredite la reserva. Y en el 42.45, ya que no se solicitó ni punto de vista un expediente de auditoría y solo se debió ordenar la entrega de lo solicitado por el particular. Serían mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Tomo nota de ellos. Comisionada presidenta. Encontro del proyecto 3.796. Voto particular en los proyectos acumulados al 3.820. Voto particular concurrente en los proyectos acumulados al 3.822. y voto particular concurrente en el proyecto 4.175. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito dar cuenta que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.796, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del pleno, anunciando voto en contra con voto disidente, comisionada presidenta. Por lo que hace los demás proyectos de resolución listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos, por lo que hace los votos particulares que previamente emitidos por los integrantes del pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que no existirá inconveniente alguno. Solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución 0005 escrito, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Sin cambiar el sentido de cómo se resuelve este recurso, se sigue revocando la información. Solamente en el resolutivo segundo, y atendiendo a una petición original del ciudadano, se agrega un inciso C para ordenar lo que el ciudadano pide respecto a la recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México al día 24 de agosto de 2020. La modificación, conservando precisamente la posibilidad de que no cuente con dichos archivos de cualquiera de esos incisos o cobre en las instancias del sujeto obligado, se plantea que así lo informe, juntando y motivado a las circunstancias. Entonces, tal cual la modificación viene planteada en el oficio 969 de este año con las siglas de mi ponencia, que previamente se tornó a la Secretaría para su correcta modificación. Muchas gracias. Sería cuanto a la modificación propuesta. Comisionados, senador Bertuz, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 5 escrito y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 969. Comisionada Eva Bay. A favor, modificada. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la modificación señalada en el oficio 969 del comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con la modificación que he propuesto. Comisionado Parra Noriega. A favor, con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor, con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 5 escrito con la modificación ya referida en el oficio número 969 y anunciando voto particular del comisionado Parra Noriega y usted, comisionada Presidenta. Es bueno. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4033 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios en el cual hará algunas precisiones. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Como la respuesta plantea que no existe soporte documental que pudiera atender los requerimientos, es indispensable incorporar un resolutivo quinto en el que se incluya la posibilidad del particular de acudir mediante recurso de inconformidad ante el INAI o bien combatir la resolución mediante juicio de amparo, por lo que se agregará este resolutivo en los términos que normalmente empleamos. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 4033 conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación, señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, el informe que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4033 con la modificación previamente referida por el comisionado ponente. Escuando. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4173 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Otumba y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, Comisionada Presidenta. Ahora sí, este proyecto que estaba yo señalando hace rato en el bloque de los que no llevan modificaciones, debo decir que efectivamente en el estudio se va a ajustar para clasificar la foto de los currículums, pero también se está ordenando solamente en vía CIMEDS porque así aparece en el apartado de la solicitud donde se escoge la modalidad. Sin embargo, el particular en la última parte de su solicitud hizo referencia a que también quería acceder a esta información vía correo electrónico. Por esa razón, le ruego se someta a la consideración del pleno incluyendo este añadido en el resolutivo segundo para que se ordene entregar vía CIMEDS y correo electrónico. Y agradeciéndole, Comisionada Presidenta, la observación formulada en este proyecto. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que ha planteado el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parro Norera. A favor con voto particular, ya que desde mi punto de vista de las fotos de cederes públicos de cualquier nivel son información pública. Comisionada Presidenta. A favor, agradeciendo el cambio que hace el Comisionado José Guadalupe Luna. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4173, con la modificación previamente referida por el Comisionado Ponente y anunciando este, un voto particular y un voto particular del Comisionado Paranoía. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4188, presentado por el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el Comisionado Ponente. Gracias, Comisionada Presidenta. En este caso se va a agregar un resolutivo. En el resolutivo segundo se va a ordenar un punto 2 para solicitar que el sujeto obligado, a través del Comité de Transparencia, confirme la declinación de competencia para atender la parte de la solicitud que se refiere a los DAPAS y al sistema DIF municipal. Lo anterior es así porque la declinación se hace fuera de los primeros días establecidos por la norma y el criterio que ha sostenido el Pleno es que cuando esto ocurra tendrá que ser el Comité de Transparencia quien confirme la decisión. Teníamos nosotros en la ponencia una duda sobre si el sistema permitía hacer una declinación parcial y atender el resto de los requerimientos en la respuesta, por eso es que no se incluyó, pero luego de confirmar esto con el área de informática y ver que es perfectamente posible, consideramos adecuado incluir esta declinación. Comisionado, señor César, tú les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4188 con la modificación previamente referida por el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahé. A favor, modificada. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4188 con las modificaciones ya referidas por el comisionado ponente. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentran publicados dentro de la página institucional, le pediría, por favor, secretario, que pudiera tomar la votación de este bloque. Con su venia, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión instados en este bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Eva Bahía. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. En el caso del proyecto de resolución 3746, a favor, pero con voto particular, por la disociación de la información y porque solamente se ordena foto de mandos superiores. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos. Para el 3746, para el 3787, con voto particular. Para el 3866 y el 4718 y 4723, es en contra con voto disidente. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 3746, por el tema de entrega de información de elementos operativos de manera disociada y por la clasificación de la fotografía de servidores públicos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, me permito dar cuenta que por lo que hace los proyectos de resolución a los recursos de revisión 3866, 4718 y 4723, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente, el comisionado Martínez Cruz, y en el 3746, voto particular del comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega, y el 3787, voto particular del comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación. Con su venia, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito listar primeramente los tres acuerdos que se encuentran listados en este apartado. El primero de ellos es relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3582 respecto del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sala. El segundo de ellos, relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3933 respecto del Ayuntamiento de Toluca. Y el tercero de ellos, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 4060 y del 4063 al 4073 del Ayuntamiento de Ixtapan de Zaragoza. En esa virtud, me permito solicitarles el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos tres proyectos de acuerdo que determina la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución. Comisionada Eva Valle. De los tres acuerdos a favor de la procedencia. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia en todos los casos. Y gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la procedencia. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia en los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia en todos los casos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, me permito dar cuenta que se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos que me determinan como procedente las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de reviso. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que dé lectura al siguiente punto a tratar que corresponde, más bien, nos informe del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta. Comisionados conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de cuatro acuerdos en proceso los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. Es cuanto. Gracias. Téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que está sido enviada de manera previa a los integrantes de este Pleno, pregunto si podemos omitir su lectura y podamos aprobarla en sus términos. Si están de acuerdo, podríamos levantar la mano. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestas. Gracias. Gracias. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12 horas con 9 minutos de este día 19 de noviembre de 2020, damos por concluida la vigésima séptima sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los integrantes del Pleno por también permitirme poder cambiar esta sesión. Gracias. Saludos, gracias. 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 Gracias.